A raíz de la convocatoria del Buró Nacional de la NAC, por el aniversario 60 de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, firmada en La Plata, Sierra Maestra, el 17 de mayo de 1959, Granma implementó un amplio programa de actividades adecuadas a las características de la provincia. Como saludó al efeméride, él mismo tiene el gran objetivo de dar continuidad a las tareas y misiones junto al pueblo que contribuyan a preservar la revolución y la edificación de un socialismo próspero y sostenible. La firma y entrega de los compromisos colectivos e individuales por cada municipio en el territorio, con el fin de garantizar la alimentación del pueblo y el aporte económico al país y la provincia, así lo corroboran. Al respecto, Federico Hernández Hernández, máximo dirigente político en Granma, puntualizó la importancia de la labor campesina para la continuidad de la revolución cubana. La agenda de trabajo también contempló los análisis sobre el apoyo que ha prestado la organización en el aseguramiento y desarrollo del proceso de consulta constitucional, el cumplimiento del programa de capacitación para el sistema tributario en el sector agropecuario, además de conciliación de los tenentes de tierra y el estado de los indicadores productivos. Sin restarles méritos a los debates subsistados en el encuentro en la pista, en pos de garantizar el encargo político y social con la nación, fue motivo la imposición del sello aniversario 60 del Congreso Campesino en Armas, a compañeros que por su trayectoria y dedicación al ramo son acreedores de tal estímulo. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.